Bienvenidos, buenas tardes. El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colima, en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, inician el ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión nos acompañan para hablar sobre el pueblo mágico Tequila Jalisco. A continuación les mencionaré a los ponentes. El maestro Idelfonso Landero Sotega, encargado del archivo histórico del siglo XX, siglo XVII. El licenciado Antonio Landero Sandoval, guía especializado en la ruta de tequila. La maestra María Alicia Rodríguez Pérez, especialista en el pueblo mágico. El doctor Ignacio Gómez Ariola, coordinador del paisaje agavero de la UNESCO. Y la doctora María Guadalupe Cepeda, presidenta de ICO Mosfalisco, presente enfoque de patrimonio y medio ambiente. A la vez, me permito agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo y Colima, así como a quienes nos acompañan en las sedes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma del Estado de México, Nodo Periférico de Valle de Bravo del Centro de Capacitación de la NUIES, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Quintana Roo. Antes de dar inicio a la videoconferencia, mencionaré un breve currículum de cada uno de los ponentes. El doctor Luis Ignacio Gómez Ariola, coordinador del paisaje agavero de la UNESCO. Tiene estudios de licenciatura en arquitectura, facultad de arquitectura, actualmente centro universitario de arte, arquitectura y diseño en la Universidad de Guadalajara. Estudios de maestría de restauración y conservación de monumentos, facultad de arquitectura en la Universidad de Guadalajara, programa académico extinto. Revalidación de la maestría en ciencias de la arquitectura, centro universitario de arte, arquitectura y diseño en la Universidad de Guadalajara. Doctorado en arquitectura en el programa interinstitucional de doctorado en arquitectura, PIDA, creado por la participación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Colima, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De la doctora María Guadalupe Cepeda, presidenta de ICOMOS Jalisco, presente enfoque de patrimonio y medio ambiente, coordinadora del Comité de Jalisco de ICOMOS Mexicanos AC, coordinadora del Comité Científico de Conservación de Madera del ICOMOS Mexicano, doctora en arquitectura, programa PIDA, Universidad de Colima, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialista en patrimonio cultural, mueble e inmueble y la conservación de la madera, investigador de las canoas monóxilas en Atemica, Tequila. De licenciado Antonio Landero Sandoval, guía especializado en la ruta del Tequila, centro bachillerato tecnológico agropecuario de Tequila, Jalisco, carrera técnica en agropecuario, titulado en técnico agropecuario, licenciatura en turismo con enfoque alternativo en la Universidad de Guadalajara y dirección de fomento turístico en el Ayuntamiento de Tequila. Del maestro Idelfonso Landero Sortega, encargado de archivo histórico del siglo XVII, licenciado en la Universidad Pedagógica Nacional. De la maestra María Alicia Rodríguez Pérez, especialista en polvo mágico, Facultad de Administración, Universidad de Guadalajara, asistente de dirección, coordinación académica y archivo académico, Secretaría de Cultura del Departamento de Relaciones Públicas, atención a los invitados especiales del despacho del secretario, estableciendo relaciones y convenios con iniciativa privada, en coordinación con la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Cultura, representación oficial del gobernador y del secretario de Cultura en diferentes actividades, unidad de promoción y mercadotecnia, buscar patrocinios y donativos para realizar actividades culturales en los organismos gubernamental y empresarial. A continuación, les cedo la palabra a los ponentes para que desarrollen su videoconferencia. Buenas tardes. Tequila. El asentamiento original de Tequila, según algunos historiadores, se recone el cerro del Chiquititillo, que los indígenas llamaron Teotinchan, que significa lugar, Dios todo pueblo. Tequila proviene de la palabra náhuatl, tequilán o tequillán, que quiere decir lugar de tributos. El poblado de Santiago de Tequila fue fundado el 15 de abril de 1530, por franciscanos bajo las órdenes de Juan Calero, trayendo para ello los indígenas del cerro del Chiquititillo. Tequila cuenta con el archivo histórico municipal, que está dividido en secciones. Es la presidencia, tesorería, justicia, hemeroteca y documentos anexos. Tiene un total de 19.253 expedientes. Están todos incluidos en 536 cadas. Tiene documentos desde el siglo XVII. Están resguardados en 152 cajas. Los documentos más antiguos, más delicados, los tenemos ya digitalizados. Actualmente se está conformando el archivo contemporáneo, que viene desde el año 2003 hasta el año 2012, que lleva un avance del 70% de su información. Tequila se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Tequila tiene dos vías de acceso principales, que son la carretera Nogales-Tepic, que se hace aproximadamente unos 45 minutos de tiempo. Actualmente la carretera libre se está construyendo a cuatro carriles para dar más acceso a tequila. Tequila no es solo grande por su bebida, que es conocida a nivel internacional. Tiene muchísimas cosas más, que enseguida mis compañeros que van a preceder les van a explicar de una manera más detallada. Muchas gracias. Bien, yo les voy a hablar de Tequila Pueblo Mágico. Primeramente les voy a dar el significado de la palabra tequila. La palabra tequila en el vocablo náhuatl significa lugar donde se corta o lugar donde se paga tributos. Este nombre lo adquiere gracias a una piedra llamada obsidiana. La obsidiana, que es un cristal volcánico y es el resultado de las erupciones del volcán de Tequila, se encontraba regado en la época prehispánica en todo el valle. Los indígenas al andar descalzos cortaban sus pies al pasar sobre esta piedra y a este valle le nombraron tequil o tequillán. Esta piedra proveniente del volcán de Tequila, como lo pueden ver en la imagen pasada, es un volcán que cuenta con aproximadamente 3.000 metros sobre el nivel del mar y estuvo en gran actividad volcánica hace 6.000 años. Se estima que fue su última erupción volcánica. Y ahí proviene la palabra tequila. No hay fecha exacta en la que surgió el tequila, pero si bien es cierto que el agave es originario de esta región, es una planta silvestre. Los indígenas utilizaban de ella las hojas, sacaban el istle, lo que es la fibra para elaborar costales, guaraches, y ellos no le encontraban ninguna utilidad a la piña, hasta que se dice una leyenda que el descubrimiento de la bebida se da cuando un rayo cayó sobre los campos de agave, ocasiona un incendio, coce todos esos agaves y empiezan a desprender un aroma muy agradable en todo ese lugar. De esta manera fue como los indígenas al percibir ese aroma tan agradable, recolectan todas esas piñas y le empiezan a extraer el jugo. Ese jugo que era totalmente dulce, ellos lo utilizaban para endulzar sus alimentos. Con el paso del tiempo, ellos también elaboraban aguas frescas con ese azúcar del néctar. Se dice que un día con las altas temperaturas del valle de tequila, esa agua se les fermentó. Llegan los indígenas, prueban ese líquido que ellos pensaban que era un agua fresca, pero que ya estaba fermentada, entonces les causó una reacción totalmente diferente en su cuerpo. De esta manera es como se cree que sea el descubrimiento de la bebida, pero todavía no se le llamaba tequila. Era uno de los tantos mezcales que se producían en México. Se le viene a llamar tequila la bebida hace apenas aproximadamente 100 años. Sí, cuando es el pueblo el que le da el nombre a la bebida y no la bebida al lugar como muchos piensan. Actualmente tequila tiene 482 años de haber sido fundado, como lo dijo el profesor Hidelfonso. En el año de 1974 se protege toda la zona para la producción del tequila con la denominación de origen. En el año 2003 se le da el nombramiento de Pueblo Mágico y en el año 2006 es denominado Patrimonio Cultural Natural por el Paisaje Gabero por la UNESCO. Actualmente tequila cuenta con 24 empresas tequileras, de las cuales 10 de ellas tienen una estructura turística que permite el acceso a los visitantes y a los turistas. Existen 7 transportadoras, todas con diferentes formas, barrilitos, transportes turísticos panorámicos para que el turista pueda presenciar todo lo que es el paisaje gabero y lo que es el Pueblo Mágico de Tequila. Contamos con 16 bares, 5 cafés, 21 establecimientos de hospedaje y 12 restaurantes. Cabe mencionar que a partir del nombramiento de Pueblo Mágico, tequila empieza a crecer en cuanto a estructura turística, pues antes del nombramiento era muy poco lo que existía. Entonces para tequila se ha sido muy importante el nombramiento de Pueblo Mágico. En estas imágenes que están viendo al frente, pues tenemos la tetilla del volcán de Tequila, esto sería lo que es el cráter y fue lo que quedó de la chimenea del volcán, eso que observan pues es lava sólida. Tenemos el cerro del Chiquihuitillo, que es el primer asentamiento indígena del Pueblo de Tequila. Les menciono que Tequila estuvo habitada en la época prehispánica por nahuatlacas, toltecas y otomías. Tenemos Atemanica, que es la primera fundación de Tequila, puesto que los españoles pues buscaban todo lo que era la minería y Atemanica se caracteriza por esta cuestión. Tenemos esta canoa que se encontró en el poblado de Atemanica, que más adelante le van a hablar de ella. Tenemos el cóbano, lo que son las minas de ópalo en la sierra de Tequila. Ahí pueden observar el ópalo. Y tenemos el centro histórico de Tequila Pueblo Mágico. Adelante, le doy la palabra a mi compañera Alicia. Muy buenos días. Una parte del paisaje de Tequila, aparte de tener nosotros ya nuestra bebida nacional por excelencia, más que esa bebida, yo creo que una de las cosas que distinguen a Tequila es su tradición, su gente, su folclor, su gastronomía, y que todo se ha generado en base a la cultura del agave. Una de las tradiciones, sabemos que en muchos pueblos de Tequila se realizan, pero a veces el turismo te va comiendo y las tradiciones también se van perdiendo, pero aún en Tequila todavía la gente se sigue asombrando que al punto de las nueve de la noche todavía suenan tres campanadas y la gente esté haciendo lo que esté haciendo, voltearse a la iglesia, porque el Santísimo les da la bendición. Otra de nuestras tradiciones es el festejo de la Santa Cruz. La Santa Cruz se hace todavía con todas aquellas danzas de conquista, con aquellos instrumentos autóctonos, se juntan los barrios, hacen un ensayo real y posteriormente van y le hacen toda la ofrenda a la Santa Cruz, que es todavía una tradición que se conserva, donde hemos visto un personaje que se le llama el viejo de la danza, parece que es, en todas las investigaciones que hemos realizado, es la gente que le dedica ese día a la Santa Cruz y se viste de una manera muy particular con toda la ropa deshilachada, con la cara cubierta, pero es una forma de pagar la manda que él le prometió a la Santa Cruz. Esas son de las tradiciones más un poquito, que si ustedes van todavía las van a ver, ¿verdad? Otra de las cosas que son muy importantes en Tequila es la parte de la gastronomía. La misma demanda turística te tuvo que generar, crear platillos alrededor del sazón del agave y empezaron a hacer mezclas y maridajes con todo lo que son el tequila y de ahí, bueno, resultó una cocina gourmet completamente que ya ha trascendido, donde las mismas pencas de agave te están montando las brochetas, te están montando todo tipo de carne, desde camarón, carne de resto, y se genera ya una gastronomía muy interesante alrededor de esta cultura. A donde tú vayas, la gente te va a ofrecer ya platillos con cámaras al tequila, todo con la cultura del agave, la misma nieve, el tequila, todo con la parte del tequila. Otra de los puntos importantes que para mí tienen mucho, mucho valor en tequila es la parte de la asociación de la música y el cine mexicano, que son los que verdaderamente vienen a difundir y verdaderamente vienen a presentar a este pueblo. Tuvimos un personaje muy interesante que fue don Javier Sousa Mora. Él, para iniciar con todo este proyecto, era de la familia Sousa, él inicia creando una frase que se llama Lo Nuestro. Cuando ya empieza Lo Nuestro, empieza a generar el programa de Noches Tapatías y en Noches Tapatías empieza a presentar el tequila al mariachi, los presenta como un arte, parte de nuestro arte popular y no como seguidores de borrachos como normalmente se les conocía. Entonces le empieza a dar un carácter muy importante y empieza a meter los elementos de asociación cultural a través de nuestra bebida. Y eso nos posesiona de una manera internacional porque él empieza a salir con la cultura antes que con la bebida, primero a decir qué es México y cómo se asociaba todo esto. Entonces gracias a don Javier Sousa se generó y dio a conocer los talentos que teníamos. Estos talentos, estamos hablando, todos los que estamos en esta sala, hemos escuchado la música de Angelitos Negros, bueno, pues el autor es un tequilense, Manuel Álvarez Masiste, de 1843. Tuvimos el segundo violinchelista más importante en el mundo que fue Arturo Javier González. Hay un personaje extraordinario que ustedes lo pueden ver en el María Chiva México que es Pancho El Chiflador. Él, al ritmo de la música, está silbando y es un don que lo tiene y que ha trascendido fronteras con su talento. Está don Jesús Rodríguez de Ijar, que por 20 años fue la reglista del María Chivargas de Tecalitlán, pero aparte de todo ha sido arreglista de los grandes, grandes músicos en todo México, desde Lucha Villa, Lola Beltrán, entre otros. Don Guadalupe Jiménez, que debería de estar al principio, que fue uno de los grandes músicos talentosos, que fue el maestro casi de la mayoría de los músicos de Tequila y que fue una de las personas. Me platicaba Alejandro que todavía aquí en Colima o en Villa de Colima, los domingos sale una banda y le llama, lo presume con mucho cariño de que está la banda tocando en el kiosco. Bueno, Tequila también tiene esa parte de que todos los domingos esa serenata se conserva y es gracias a la visión que tuvo Don Guadalupe de seguirla dejando y que todos los músicos fueron alumnos de él y ahí siguen. Y bueno, Rigoberto Gómez Cova, que es el que nosotros ahorita estamos muy orgullosos, se les acaba de entregar las llaves de la ciudad, él es el arreglista del señor Juan Gabriel, arreglista de muchos mariachis, el de Pepe Villa, el de México, lo acaban de ver ahorita, si lo vieron en el Festival de Acapulco, él dirigió completamente los músicos de orquesta, los músicos de mariachi, un tremendo arreglista y casi casi los grandes éxitos que ha hecho este señor pues son la autoría de Don Rigoberto Gómez Cova, que tres de sus hermanos pertenecieron a este mariachi. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos asociado todos estos elementos alrededor de la cultura del agave, por eso siempre decimos tequila es más que una bebida, tequila es su gente, porque hay otra mujer muy importante que no la tenemos mencionada y que es Matilde Sánchez La Torcasita, que fue una de las grandes cantantes a la par con Lucha Reyes que hizo muy famosa la canción de Vijercita de Talpa que fue escrita por Manuel Álvarez Rentería y que al tiempo entendimos que la gente de tequila le tiene muchísima devoción a esta virgen y por eso desde entonces vienen estas manifestaciones alrededor de ella. Tequila es tequila en el arte, hablar de tequila ahora en proporción de los habitantes que tenemos, tequila tiene tres museos, tiene el Museo Nacional del Tequila, tiene el Museo de Sitio de la Cofradía y tiene el Museo de la Familia Sousa que hoy se llama Museo de los Abuelos. En estos edificios se resguardan colecciones, igual todo el mundo hablamos de museos y pensamos que nos vamos a encontrar toda la parte prehispánica y esas cosas, no, los museos en tequila se fueron creados exprofesos alrededor de la cultura del agave, se tuvo que hacer una colección, se tuvo que buscar un inmueble que no era exprofeso, más sin embargo los tuvimos que adaptar y bueno, son museos que ustedes van a encontrar el diálogo entre objetos propios del siglo XIX pero objetos muy recientes y solamente en el Museo de los Abuelos se encuentran una colección completamente original y ahí van a encontrar la parte que yo les comentaba de Noches Tapatías y que vuelvo y retomo a don Javier Sousa visionario, uno de los grandes muralistas de este país que fue don Gabriel Flores, ellos lo contrataron para dentro de sus instalaciones dejar uno de los murales más hermosos que se conservan con el tema de la industria en el Museo de Sitio de la Confradía pues ustedes se van a encontrar lo que fueron las confradías anteriormente y se van a encontrar con la parte del mismo destino tenemos el récord Guinness de la botella más grande del mundo lo menciono lo cito porque toda la gente se retrata allí y bueno ya es un elemento de posesión que la hizo un artesano de tonalá que rompió su propio récord y nosotros nos propusimos que cada museo que se abriera iban a estar las réplicas de las botellas aunque las originales se encuentran en el Museo Nacional del Tequila que es un museo del ayuntamiento que ahorita están en un proceso de aquí es el Museo Nacional del Tequila ese es el patio dicho sea de paso tanto la doctora Cepeda como el doctor Ignacio Gómez Arreola han sido parte de los guiones museológicos de estos museos entonces somos así como un equipo que nos hemos integrado en todo lo que va surgiendo entonces en proporción de la población tener tres museos creo que es extraordinario aparte de todas las galerías que las galerías se resguarda obra de Juan Soriano de Leonora Carrington de Carlos Terrés de los murales de Gabriel Flores igual los murales de Terrés algunas cosas de Sergio Bustamante y que es muy importante en estas galerías que tiene José Cuervo que además ellos tienen bastante escultura en estas galerías siempre siempre cada año Reserva de la Familia elige un artista para crear una botella se crea una caja y esta caja ya se ha convertido en una colección muy interesante porque se invita a un artista y pues son diseños son diseños que son exclusivos perdón son de colección son de ediciones limitadas perdón entonces es muy interesante que ahora que tú no vas a comprar solamente una botella por comprar una botella sino que estás comprando ya una botella y te estás trayendo el arte te estás trayendo todo un concepto que tú ya no la vas a tirar sino que de alguna manera la vas a guardar porque sabes que hay detrás de él 20, 30 gentes que están trabajando con una botella por eso insisto lo voy a volver a repetir tequila es más que una bebida esa es mi participación si tienen alguna duda porque ya la parte del paisaje la parte de los agaves creo que el experto es el doctor ah perdón las artesanías las artesanías volvemos insisto volvemos en lo mismo nos hemos preocupado mucho porque hemos ido a algunos pueblos mágicos ni siquiera hay una idea hay una artesanía que los identifique de alguna manera en tequila el artesano se ha preocupado mucho están elaborando con el bagazo del agave se está elaborando el papel de agave que ya es una es una técnica prehispánica completamente donde lo hacían antes con papel amate el papel agave está teniendo mucho mucho éxito se hacen también castañas de barrilitos llaveros todo con la imagen corporativa y sobre todo más que nada trabajamos mucho con la parte de la obsidiana que la obsidiana es la piedra volcánica que hay bastantes minas y bastantes yacimientos de obsidiana que ha generado ya al artesano ir más allá de ser una artesanía porque ya se hacen unas piezas contemporáneas extraordinarias con la obsidiana y la parte del ópalo tenemos minas vigentes y se sigue se sigue comercializando el ópalo entonces todo es alrededor me gusta mucho que la parte de las etiquetas que ya la ya el tequilé ya el industrial se preocupa porque su etiqueta sea más allá de un concepto popular sino le están metiendo ahí un poquito de historia y todo es gracias a lo que les hemos comentado lo que les especializado Antonio somos la primer denominación de origen tenemos el nombramiento de Pueblo Mágico somos el corazón del corredor Agavero somos patrimonio cultural de la UNESCO dice el presidente municipal Germán más lo que se acumula en esta semana entonces yo le dejo la palabra al doctor Ignacio Gómez Arriola y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta Bueno, buenas tardes voy a platicar un poco sobre lo que es los antecedentes históricos y todos los elementos que hicieron el presidente Agavero donde está nuestro Pueblo Mágico de Tequila fuera declarado como Patrimonio de la Humanidad no sé si tengamos la presentación para avanzar ahí está bien toda esta zona desde el periodo prehispánico y después de la llegada de los españoles ha sido una zona que ha tenido mucha etiqueta desde el punto de vista cultural tenemos nosotros que esta región que está alrededor del volcán de Tequila que ya se mostró anteriormente tiene una serie de valores que se han ido decantando produciendo a lo largo de los siglos pasamos a la siguiente tenemos que tiene como un elemento principal el volcán de Tequila que es lo que se ve allá al fondo tenemos una plataforma que son los valles de Tequila y Amatitán que son el lugar donde se siembra el agave históricamente y tenemos una barranca que es la barranca de Santiago que nos da una característica geográfica muy particular de nuestro sitio o sea los pueblos de la arena Amatitán y Tequila pues están en estos valles y tenemos pues que es una gran elevación un valle y una gran depresión esto nos da una característica geográfica muy particular y es la zona de origen de la bebida nacional siguiente tenemos que se han ido acumulando una serie de manifestaciones y valores culturales que permiten reconocerlo esto como un paisaje cultural es decir un paisaje que ha sido construido por el hombre en el transcurso de los siglos siguiente esto no se hizo de la de la noche a la mañana sino que es producto de una milenaria continuidad cultural es decir de una serie de elementos que se han ido asociando en el transcurso del tiempo donde tenemos nosotros que está fuertemente anclada a lo que es la alianza entre el hombre con el agave un medio natural bastante difícil y las tradiciones ancestrales o sea la alianza entre todos estos elementos como podemos ver en las imágenes ha estado presente en la región desde hace mucho tiempo siguiente tenemos por lo pronto así como para abrir boca que la planta del agave azul tequilana Weber que es la planta con la que se fabrica el tequila es una planta cultural una planta desarrollada por el hombre una planta domesticada desde hace cerca de tres mil quinientos años que a diferencia de otras plantas o variedades de agave esta ha sido domesticada como es domesticado el maíz el frijol el arroz todos estos elementos en este caso esta planta también es domesticada siguiente tenemos que en el periodo prehispánico su principal uso era para las subsistencias es decir un alimento ustedes están viendo en las imágenes lo que son estas en el agave cocido que si uno las prueba es lo que se llama mezcal saben dulce y vemos en la imagen una vasija que es precisamente de esta región de colima que es esta vasija de comala donde vamos a encontrar precisamente estas pencas de agave en un cuenco destinadas a la alimentación era una de las fuentes de azúcares en aquel periodo siguiente tenemos también que las labores del cultivo del agave son labores muy antiguas tenemos esta imagen que es el paisaje agavero en la actualidad pero vamos a encontrar por ejemplo esto que es una lámina del códice florentino dibujado en el siglo XVI en donde vamos a encontrar justamente estas líneas paralelas de lo que es la plantación de agave pasamos a la siguiente tenemos también que las herramientas son herramientas que se han venido utilizando desde el periodo prehispánico y que siguen perviviendo en la región tenemos en el caso de estas dos imágenes lo que es la coa el barretón el barretón eso es una imagen de aquí de Comala del museo de Rangel Hidalgo que trae el señor la coa del siglo III y tenemos al otro lado un señor un viejito con este mismo instrumento del siglo XXI tenemos esta que es una lámina del códice florentino donde vamos a encontrar indígenas que están trabajando los agaves con la coa y están sacando lo que se llaman los hijuelos las plantas chiquitas que se reproducen alrededor de la planta madre y los están metiendo en un canasto esto es exactamente lo mismo que nosotros encontramos en la actualidad o sea una es del siglo XVI y otra es del siglo XXI o sea tenemos pues que hay una gran continuidad de todas estas tradiciones que se han venido manejando desde el periodo prehispánico siguiente tenemos esta es una imagen que se me hace preciosa una figurilla también de esta región del occidente de México donde vemos un señor cargando una cabeza de agave gimado está la coa que es el instrumento con el que se corta y lo que tenemos en esta otra imagen es un señor en la actualidad cargando estas cabezas de agave lo cual nos está hablando de que tenemos 17 siglos por lo menos de continuidad cultural entre una y otra imagen siguiente tenemos que se fermentaba ya lo comentaron hace rato o sea el primer punto de la fabricación del tequila es la fermentación del mezcal mezcal quiere decir agave cocido y tenemos entonces que cuando llegan los españoles lo que se encuentra en ese mezcal fermentado que vendría siendo una especie de tepache con una cierta gradación alcohólica que cuando llegan los españoles pues con toda la tecnología que manejan que es la de la destilación saben que eso que está fermentado en muy baja gradación se puede destilar y producir una bebida de mayor al grado alcohólico siguiente y cuando llegan los españoles por supuesto que hay un gran choque cultural y el propio conquistador Hernán Cortés escribe en 1523 sobre el dulce producido por la cocción del corazón o centro del agave y dice y miel de unas plantas que llaman maguey que es mucho mejor que arrope y de estas plantas hacen azúcar y vino que asimismo venen o sea el propio Hernán Cortés el conquistador está mencionando esta planta y los usos que tenía siguiente tenemos también ya que en la región de Tequila llega los españoles a sangre y a fuego tratando de controlar todo el territorio y hay una rebelión la rebelión que le llaman de 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 en donde se sublevan los indígenas a esta dominación española y el propio primer virrey de la nueva España Antonio de Mendoza se ve obligado a probar el mezcal porque no había nada que comer o sea es decir que en la región de Tequila el primer virrey de la nueva España tiene que comer mezcal porque no hay nada que comer en esa región siguiente este es un antecedente histórico bastante importante llegan los españoles traen los alambiques que son estos instrumentos que se ven en la imagen que son de origen árabe y se hace lo que se denomina un mezclizaje cultural la fusión de dos culturas o sea la española europea y la indígena y esto genera un producto nuevo que es lo que hoy se conoce como tequila que anteriormente se llamó vino de mezcal siguiente tenemos este es el proceso de o las etapas de producción primero la siembra y cosecha en lo que es el campo agavero después viene lo que son la cocción en un área de hornos la fermentación la molienda y la destilación o sea estas son las etapas que sirven para producir el vino de mezcal de tequila siguiente tenemos que se van estableciendo en la región desde el siglo 16 finales del siglo 16 principios del siglo 17 estas pequeñas instalaciones muy rústicas que son esas destilerías que en la región se denominan tabernas siguiente y que desde el siglo 17 siglo 18 principalmente se van incorporando a las haciendas de la región y se van formando lo que hoy se conoce como haciendas tequila siguiente ya en el siglo 19 hay un gran reconocimiento a la bebida cuando se toma el nombre del lugar de origen o sea el tequila o sea el vino de mezcal se transforma simplemente en tequila que es el lugar de origen y se empiezan a desarrollar como en el periodo porfirista como estas grandes exposiciones internacionales se lleva el tequila a Londres a París a Nueva York a San Francisco y va ganando premios o sea esta es una característica muy particular a finales del siglo 19 que es muy similar al reconocimiento que tenemos nosotros en la actualidad a nivel internacional de la bebida siguiente y en la actualidad pues toda esta suma de componentes que vimos pues hacen lo que hoy se conoce como el paisaje gavero de tequila reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad tenemos una gran extensión territorial que son estos valles unas plantaciones agrícolas especializadas que son las plantaciones agaveras el espacio urbano que son las poblaciones y finalmente las estructuras arquitectónicas destilerías para la producción esto es el panorama desde el punto de vista cultural que tiene en esta región aquí yo dejaría mi intervención y muchas gracias muy buenas tardes retomando el asunto del medio ambiente y del patrimonio es importante reconocer que los indígenas americanos se distinguen por su gran capacidad de adaptación al medio ambiente una de esas muestras y de esas constancias de que los indígenas desde Alaska hasta la Patagonia se han adaptado al medio ambiente es la fabricación o manufactura de monóxilos ¿a qué quiero referirme con estos monóxilos? como ya vieron ustedes la orografía de la zona del paisaje agavero es muy accidentada pasa una gran está la gran elevación del volcán de Tequila y luego está la gran barranca que nos da en la parte última el cauce del río Santiago podríamos decir que está esa barranca en un tramo se llama la barranca del Hachio donde actualmente hay una presa se llama la presa Santa Rosa en el siglo XVI y XVII toda la región de la Nueva España se tuvo que se tuvo que apoyar mucho en esta gran adaptación de los indígenas los españoles dado pues lo accidentado del terreno parte de las actividades económicas que dieron sustento a esas primeras poblaciones de la Nueva Galicia fue el comercio pero al través al través de estos arrieros o transportistas estos caminos o estas veredas que se fueron que se formaron las primeras formadas por supuesto por los propios indígenas en sus propios caminos necesarios para su comunicación entre entre poblaciones generaba una serie de accidentes naturales del medio ambiente que era necesario sortear en en la Nueva Galicia se tienen detectados estos accidentes como pasos importantes que era necesario salvar para que los arrieros los transportistas los viajeros los caminantes pudieran atravesar de un lado a otro las riberas de los ríos o los lagos por ejemplo tenemos nosotros de apoyo unas fuentes primarias que son las descripciones de la Nueva Galicia de Mote y Escobar tenemos la relación de las visitas del de Fray Alonso Ponce tenemos la descripción del propio Domingo Lázaro de Regui que describen de una manera bastante detallada esta profusión y este y esta orografía esta geografía del área de de tequila de manera muy profusa en estas en estas relaciones ya del siglo del siglo XVI ya se menciona por supuesto la instalación y la y la presencia de tequila y de Atemanica Atemanica que siendo un pueblo en la serranía presentaba ya importancia no solo por lo que ya comentaban por su importancia minera sino también por su importancia trapichera y el primer correcimiento que hubo en aquella en aquella región en Atemanica nos comenta Mota y Escobar que se detectaba una laguna justamente la laguna de Atemanica parte de esta gran geografía a la cual estaban muy adaptados los indígenas pues bien en esta laguna de de Atemanica hace unos años hace unos diez años fue encontrado en el en el lecho del lago de Atemanica una canoa monóxila de muy exquisito diseño esta canoa monóxila fue sacada por este por los arqueólogos de la época más no fue sujeta de estudio y al contrario a pesar de que fue encontrada en magníficas condiciones de conservación fue depositada en la propia comunidad de Atemanica Atemanica ha tenido a bien custodiar y cuidar este artefacto la canoa de Atemanica como muchas canoas que se han encontrado en Jalisco otro sería el caso de las canoas que se encontraban en el lecho de la laguna de Juanacatlán en Mascota tiene que bueno que la podemos ver en pantalla tiene la particularidad de estar hechas de un solo tronco esto que quiere decir no tienen clavos no tienen uniones es el tronco labrado ahuecado para darle la forma de esta nave para navegación en ríos o navegación fluvial ya les comentaba yo de los ríos y de las barrancas que se tenían que cruzar y sortear pues bien el río que atraviesa por excelencia el río mayor que atraviesa esta región de Tequila es el río Santiago el río Santiago en el periodo 16 y 17 y todavía en el periodo 18 era muy caudaloso y era muy difícil atravesarlo que se hacía entonces desde el periodo de los indígenas se tiene noticia que desde 1500 años antes de Cristo se fabricaban y se manufacturaban monóxilos en México y se facturaban monóxilos también en Alaska en Canadá en los Estados Unidos y para la parte sur los tenemos detectados en Brasil en Venezuela en Colombia en Argentina y en Chile o sea esta tradición de ahuecar troncos es una tradición y es un aporte cultural americano al resto del mundo ¿por qué? porque no se tiene noticia de que en Europa hayan habido este tipo de transformaciones de los insumos naturales como puede ser un tronco para el servicio del ser humano por esto la canoa monóxila de atemanica cobra una importancia singular y su estudio es urgente y su estudio es necesario para ponerla en el concierto de todas las canoas monóxilas que forman parte de este aporte cultural americano ustedes no pueden ver muy claramente la imagen pero yo conozco esta canoa y si ustedes la revisan por la parte interna se pueden dar cuenta que la parte central del tronco forma parte de la parte central de la canoa eso que quiere decir que un tronco o sea que un árbol es necesario para construir una canoa mucha gente puede pensar que yo corto un tronco lo parto por mitad y obtengo dos canoas así no es la técnica de manufactura tradicional y el conocimiento que se tenía de la náutica desde el periodo prehispánico les indica que el corte del árbol no solamente va en la parte central que es la parte del yarín la parte más resistente del tronco sino que inicia con el corte en la parte de la raíz la parte de la raíz de un árbol por decir la base del árbol es la parte más resistente de este elemento en esa parte se acumulan o se sitúan las fibras más resistentes de todo el árbol en esa parte de la raíz inicia debe de iniciar la primera parte de la canoa que es la proa ¿por qué? porque la proa es la parte que va golpeando y va abriendo el agua en la navegación si esto no se conoce si esto no se desarrolla tomando en cuenta la raíz la canoa no puede durar más allá de un año porque cualquier golpe la parte en dos ¿por qué la parte en dos? porque la secuencia de la fibra de la madera es perpendicular si fuera el golpe transversal a lo mejor aguantaba un poco más pero siendo el golpe perpendicular a la fibra es un golpe delicado que no le permitiría a ninguna navegación durar por mucho tiempo en el caso del conocimiento de este prehispánico de poder generar una canoa resistente pues involucra sacar el árbol desde la raíz entonces para poder nosotros hacer una canoa necesitamos abrir un hoyo en el suelo y poder rescatar la raíz y a partir de ahí comenzar el devastado del árbol el devastado del árbol se hace en el sitio y en su momento los indígenas no tuvieron mucha herramienta con que devastar ustedes pónganse a devastar un árbol actual es duro aunque está lleno de jugo porque está vivo era necesario en las tencas tradicionales de manufactura de canoas quemar parcialmente la madera para que esta madera se hiciera fácilmente devastable pues se devastaba con conchas con obsidianas que eran piedras o que eran elementos que tenían filo y que permitían excavar por la parte interior o por la parte externa cuando llegaron los españoles ya lo comentaron aquí el doctor Gómez Arriola y los compañeros trajeron también las herramientas metálicas o sea esa fue una fue una aportación española a la manufactura de canoas monóxilas con las herramientas metálicas las achuelas que eran unas especies de hachas curvas fue posible sustituir la quemazón del tronco que aparte debilitaba el resto de la nave por un corte neto de metálico digámoslo de esta manera con estas herramientas metálicas se pudieron hacer este todavía muchas canoas monóxilas hasta que se agotó la existencia de las especies en el lugar la canoa monóxila de artemanica es una higuera las higueras existieron y tenemos tenemos noticias de ello en el siglo 16 17 y hasta el siglo 18 la industria minera consumió mucho de la madera que existía en ese lugar incluidas las higueras las canoas este entonces como requerían un árbol empezaron a ser escasas porque ya no había árboles y luego se necesita que el árbol tenga un cierto diámetro que para tener un cierto diámetro se necesita que tenga ciertos años de crecimiento por lo menos unos 60 o 70 años estos árboles milenarios ya no estaban a disposición porque ya los habían utilizado y explotado para la industria minera que también requería de la madera pues bien en una competencia de la explotación de los recursos naturales este patrimonio cultural que son que es la canoa monóxila de artemanica tuvo la suerte de pervivir en el fondo del lago de Juanacatlán que bueno que se quedó en el fondo de Juanacatlán porque los indígenas muy sabiamente sabían que era el mejor lugar para guardarla si lo hubieran dejado afuera muy probablemente la canoa se hubiera resecado agrietado y roto pero como la ven ustedes está íntegra está está en una sola pieza fue gracias a que los indígenas dejaron este elemento guardado en el fondo de la laguna esperando una nueva ¿cómo se llama? oportunidad de utilizarla esta laguna se sabe que servía para la para la pesca pero también este servía para transportar cosas o transportar personas se sabe en el caso de los transportes que el río de el río de Santiago que ya vieron la foto donde estaba el volcán de el volcán de Tequila está la gran presa de Santa Rosa y luego sale el río Santiago que fue clave en el desarrollo de esta región tenía un paso se llamaba el paso de Lamas o el paso de Santa Rosa que hoy se le llama donde había una canoa para pasar pasajeros o para pasar mercancía esta mercancía era necesario llevarla hacia Los Altos o hacia Zacatecas y el camino más corto era atravesando el río Santiago por el punto del paso de Lamas que está muy cerca de Atemanica y que allí nos permitía a los viajeros y transportistas de aquel entonces de sus tres siglos 16, 17 y 18 hacer llegar las mercancías lo más rápido posible a la parte norte entonces tequila tiene la fortuna como pueblo mágico de contar con este testimonio que es de fundamental importancia en la historia de la región de los siglos 16, 17 y 18 que pocas regiones en el resto del estado de Jalisco y en México se pueden se pueden tener y se pueden disfrutar como la tenemos en por mi parte es todo y yo estoy a sus órdenes para cualquier como resultado de la investigación que está haciendo la doctora y con toda la investigación que realizó el doctor Ignacio Gómez Arreola con todo lo que son las antiguas tabernas nosotros estamos ya generando como pueblo mágico la creación del programa del turismo rural y justamente estamos tratando de llevar a la gente donde fue la primer fundación de tequila y estamos tratando de que la gente genere sus productos de una manera interactiva desde hacer las gorditas de horno montadas en el roble desde fabricar de realizar el queso por toda la cuestión de lo que es la sierra desde ir a conocer toda la parte de las iglesias estas que tuvieron la primera fundación y por qué no en las tabernas destilar su propio tequila y me parece importante esa parte nosotros no la tocamos la parte de la de la polinización uno de los temas muy importantes que tiene la cultura del agave es que anteriormente su polinización la hacía el murciélago y la hacía el colibrí entonces si quieren ustedes abundar un poquito del tema la investigación grande la tiene la universidad autónoma y está ahí el doctor Rodrigo Medellín que es el especialista en esta parte del murciélago bueno agradecemos la participación del doctor Ignacio Gómez Ariola coronador del paisaje agavero en la UNESCO la doctora María Guadalupe Cepeda presidenta de ICOMOS Jalisco al licenciado Antonio Landero Sandoval y especializado en la ruta del tequila al profesor Idelfonso Landero Sortega encargado del archivo histórico del siglo XVII a la maestra Alicia Rodríguez Pérez de quien me permito hacer una corrección de su currículum y se los mencionaría a continuación es licenciada en letras de la Universidad de Guadalajara directora de la unidad de promoción y mercadotecnia de la Secretaría de Cultura en Jalisco coordinadora de la ópera 94 y 95 en la Secretaría de Cultura coordinadora de museos municipales de la Secretaría de Cultura a partir de 30 museos apertura apertura perdón de 30 museos consorcio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística en Jalisco y actualmente es directora de Relaciones Públicas de Tequila Jalisco para bueno ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas la dinámica será la siguiente se podrán hacer tres preguntas por sala iniciamos con la universidad con la universidad autónoma de Chihuahua tiene alguna pregunta o comentario la universidad autónoma de Nuevo León tiene alguna pregunta o comentario la universidad autónoma de la universidad autónoma del estado de México tiene alguna pregunta o comentario si si se pregunta ajá a ver usted tú lo vemos usted de la canal bueno más que nada nosotros queríamos este agradecer sé que es el segundo pueblo mágico que se presenta y realmente desde aquí desde el nodo central pues vamos observando la manera como la presentación va preparada lo que se quiere comunicar y que realmente observamos que hay un enfoque en el proyecto de desarrollo del pueblo mágico mucho más sistematizado donde ya hay personal pues prácticamente preparado y que realmente le dan pues un un apoyo bastante sólido al proyecto del pueblo mágico de tal manera que nosotros como participantes de la videoconferencia si nos preguntaran en este momento por qué es pueblo mágico y cuáles son prácticamente sus valores si encontramos bueno un cierto arraigo con sus tradiciones realmente lo que es el desarrollo del tequila pero que realmente nos dejan ver que no lo es todo sino que realmente hay un patrimonio mucho más completo que realmente tendríamos nosotros que conocer porque realmente cuando vamos a tequila nos vamos siempre con esa idea no de hacia la bebida sino que realmente el enfoque que ustedes nos dan es que esto es algo más y también bueno esto representa un reto para los demás pueblos mágicos porque en breve tiempo realmente pues en 45 minutos tratar de explicar y tratar de cautivar la audiencia y que esta se vaya con la idea de lo que realmente representa verdad los valores y la característica de por qué ser un pueblo mágico creo que eso pues este lo han hecho muy bien y representa como les dije un reto para los demás pueblos que se van a presentar por otro lado si nos quedó una duda por ahí bueno a los que estamos escuchando aquí que fue el mayor comentario en la participación con respecto a la canoa nos quedamos en duda si la canoa se resguardó bajo el agua o fue en un área fuera principalmente por la conservación de la madera que nada más fue una duda que nos surgió y decíamos bueno cómo es posible que si se quedó dentro del agua o estaba fuera en algún sitio cercano a la laguna eso nada más es como la duda que nosotros tenemos que surgió aquí en comentario te quiero contestar la madera para su mejor conservación es tenerla libre y resguardada del oxígeno bajo el agua no tenemos oxígeno entonces la madera se resguarda en magníficas condiciones inmersa o anegada como sucedió en el caso de la canoa de Atemanica anegada en la laguna de Atemanica cuando se encuentra esta canoa resulta que una falla geológica abrió una fisura y el agua se percoló por ahí y la laguna de Atemanica se fue acabando pues se fue secando con ese proceso lento y paulatino de secamiento de la laguna fue apareciendo la canoa que estaba en el fondo y ese proceso lento permitió que se secara de manera paulatina y es justamente la manera como un restaurador debe secar la madera que viene anegada poco a poco ir intercambiando el agua por sustancias más leves que el agua podría ser el alcohol no le pusieron tequila pero en el laboratorio lo que haríamos nosotros era intercambiar el agua por alcohol y después por acetona para que pueda integrarse luego un consolidante y después una vez seca no se hace polvo se queda consolidada entonces en el caso de Atemanica se sacó con o sea primero se desecó al ritmo del lago muy poco a poco nadie se dio cuenta en que momento se estaba secando el agua pero el lago se acabó en dos terceras partes después cuando la encuentran acabaron de secarla lentamente y si se le agregó un consolidante fue un consolidante acrílico que permitió tenerla en esas magníficas condiciones ese fue el proceso con el cual la tenemos hasta hoy día en magníficas condiciones si no la hubiéramos tenido en el agua a lo mejor no la hubiéramos tenido yo tengo testimonios de otros canos que están en esos pedazos pero sin embargo son testimonios importantes que hay que estudiarlos pero el estado de conservación es diametralmente muy diferente al de las canoas que se conservan en los lechos de las lagunas o del agua muchísimas gracias no sé si me permitieran una última pregunta y va dirigida a todos los ponentes ¿podemos? por supuesto sí bueno yo quisiera conocer a través de ustedes qué sienten los habitantes qué opinan los habitantes cómo han visto ustedes la exclusión de los habitantes al vivir en este pueblo mágico ¿contesto? pues mira primeramente es una gran satisfacción que el gobierno federal nos haya declarado pueblo mágico pues antes a pesar de que recibíamos turistas pues no había la suficiente infraestructura para recibirlo atenderlo como se merecía a partir de que será el nombramiento de pueblo mágico se empieza se empieza a invertir se mejora la imagen del pueblo y todo entonces de esta manera hay un mejor recibimiento a los turistas entonces yo me siento muy orgulloso y muy satisfecho acerca del programa y todas las obras que ha realizado en Tequila yo como habitante de Tequila no me concibo en otro sitio sin ver el azul de los agaves sin ver a los gimadores salir en la mañana por sus herramientas porque la gima es un arte creo que toda la cultura del agave es un arte desde el que siembra los cicuelos hasta el destilador y todos los personajes que pasan por aquí aquí el doctor Ignacio Gómez no me deja mentir yo creo que parte de la declaratoria que él acertadamente consiguió que él armó el expediente yo creo que parte de la fascinación fue el trabajo de la mano del hombre porque la cultura de este agave no entra en ninguna maquinaria excepto cuando ya llegamos al proceso industrial pero yo creo que aparte de decir salud yo creo que todos los que habitamos ahí no podemos vivir sin ese color azul sin despertar sin estos campos agaveros y aparte de todo la generosidad que le ha dejado la cantidad de empleos a todas las personas que habitan ahí yo creo que ya tienen bien claro el lugar donde viven y de qué manera de qué manera se les está apoyando ya con este desarrollo y la cultura que se está generando para recibir al turista que no sea más que un turista sino que se sienta parte de nuestro pueblo mágico yo creo que eso es lo que te deja tequila ustedes que no viven en tequila pero que viven del tequila que no viven en tequila pero que todos los días mencionan la palabra tequila porque esa es otra historia es otra parte o sea van de todas las universidades van de todos los canales de televisión va gente de todo el mundo es como una torre de Babel de pronto hay todos los idiomas y entonces hay gente que vive de pronunciar la palabra tequila todos los días sin vivir sin habitar en tequila pero que es parte ya de su vida yo creo que el doctor Ignacio Gómez Arreola yo creo que todas las noches dice tequila paisaje agavero porque ha sido un éxito él ha llevado esta ponencia por todo el mundo entonces la doctora ahorita está muy metida en la parte de la sierra yo pienso que va a terminar casada con un ranchero de por allá o con algún gimador porque está muy metida en la parte de la canoa entonces esto es divino y aparte de todo que se siguen generando productos yo les comentaba todas se quieren anexar para ir con el gimador yo las llevo no hay problema por allá ahora ya el tequila el tequila el tren tequila José Cuervo Express que está llegando que es un tren divino que se está llevando ya el recorrido por todo el paisaje agavero o sea se siguen generando productos 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 ¿por qué? porque el pueblo sigue teniendo esa demanda de visita y bueno las empresas como ya lo decía el hizo Antonio las empresas se han preocupado por volver otra vez a lo que yo les decía don Javier Sousa de volver a integrar todos los elementos de asociación a través de la bebida entonces en las empresas las grandes van a encontrar ustedes desde la parte de la charrería la parte del floreo las danzas autóctonas los grandes mariachis todo este tipo de elementos que van alrededor de la bebida entonces de alguna manera van a encontrarse con una fiesta divina y lo siento mucho pero decir Jalisco es decir México y a todas las universidades que no quieren preguntar seguramente no saben que les vamos a hacer nosotros un examen a ver qué aprendieron porque no hay preguntas ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? No, estamos muy bien gracias felicidades Gracias La Universidad Autónoma de Chihuahua ¿Tiene alguna pregunta o comentario? No, no hay pregunta nada más felicitarlos por la ponencia yo creo que es uno de los pueblos que más reconocido aquí en México pues por la bebida y felicitarlos a todos los ponentes Gracias Muchas gracias La Universidad Autónoma de Nuevo León ¿Tiene alguna pregunta o comentario? El Nodo Periférico de Valle de Bravo ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Sí Buenas tardes Nada más no tenemos preguntas simplemente agradecer a los panelistas muy buena exposición gracias Gracias a ustedes Gracias La Universidad Autónoma de Tamaulipas Adelante Adelante Solamente felicitarlos por la exposición que hicieron teníamos dos preguntas que ya nos las respondieron prácticamente al último nos habían hablado gente de aquí de Victoria sobre un tren ¿Ese tren exactamente de donde sale? ¿Qué es el que da el paseo a lo que es por los agaves de tequila? Sale de la estación de Guadalajara y la lleva a la estación de tequila nunca se baja del tren Ah, ok, ok perfecto Hasta tequila y entonces ya sabrá todo lo que va a pasar después porque en toda esta ponencia me llama la atención que nadie ha preguntado ni de los blancos ni de los reposados ni de los añejos ni de los extrañejos porque me da por hecho que todos saben ¿verdad? porque nadie preguntó de la vida Sí, claro Ok, solamente era eso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Nada más comentarle que en el Hotel Camino Real en el Hotel Camino Real es el único que tenemos en Guadalajara es donde se venden todos los boletos para traerlos al tren de ahí del Camino Real hay unos camiones que lo llevan a la estación y luego ya lo traen a tequila y al revés a tequila lo llevan a la estación y luego al Camino Real perdón por el comercial Ok, perfecto gracias La Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene alguna pregunta o comentario Hola, ¿qué tal a todos? Pues meramente es felicitarlos por la exposición que acaban de hacer realmente para todos ha sido como muy grato conocer más de tequila aparte de que nos gusta mucho el tequila en Chiapas yo recuerdo haber estado por ahí hace unos meses y la verdad que disfrutas probando todos los sabores que hay ahí ¿no? Entonces coincidimos aquí con los compañeros que estamos en la sala que finalmente esta experiencia de pueblos mágicos que hoy el CINES nos está dando la oportunidad pues si nos permite no ir acercándonos conociendo un poco más de nuestro país costumbres tradiciones que de alguna manera de pronto pues olvidamos ¿no? ya sea que no podemos visitar los lugares nuevamente los felicito y gracias eso sería todo Gracias La Universidad Autónoma del Carmen tiene alguna pregunta o comentario Buenas tardes Buenas tardes Ok Solamente felicitarles estuvo muy hermosa la presentación me gustaron muchas cosas y aprendí algo Lo único que sí les faltó digo a ver si nos lo hacen llegar por paquetería o algo así una botellita de tequila pero eso ya es otra cosa Sí he escuchado algo acerca del tren de tequila y ciencia que realmente era lo único que yo había escuchado este tren que hace y que además no tengo el gusto de conocer que hace el recorrido pero cuando ustedes fueron llamados Pueblo Mágico ¿cuál fue el principal problema al que se enfrentaron? Lo tenemos que decir porque la gente que ha visitado tequila se da cuenta el problema más fue el el ambulantaje y el pseudo tequila los llamados huachicoleros que toda la gente estaba vendiendo un tequila adulterado y entonces te te acaparaban desde los ingresos de tequila para vendértelo y este y ese fue uno de los graves problemas tener que acabar con esta gente porque aparte de todo eran menores de edad entonces de pronto las recomendaciones de derechos humanos se convertían en oficios y oficios y oficios donde el problema era para los ayuntamientos y no el problema era para el huachicolero entonces de alguna manera el ambulantaje y el pseudo tequilero fue el obstáculo que yo creo que para cualquier Pueblo Mágico sería cuidado también con el tren porque mucha gente ha subido otro tren pero es un tren que va a Matitán no va a Tequila el que va a Tequila apenas inició su recorrido en enero de este año muchas gracias tenemos otras dos preguntas y son un poquito referentes a la parte económica y el desarrollo que ha tenido el pueblo de Tequila a partir de que es Pueblo Mágico nuestra duda es ¿cuál es el giro en el que han incurrido mayormente en las pues bueno los empresarios locales a partir de que son Pueblo Mágico y en caso de ser así si han desarrollado algún concepto o algún giro empresarial innovador o diferente con respecto a lo que ya se había estado manejando sí claro que sí mira por ejemplo cada empresa tequilera tiene una estructura turística hay empresas tequileras que te ofrecen todo un concepto integrado dentro de sus empresas tienen un hotel tienen un museo tienen galerías tienen sus tiendas boutique entonces de esta forma se van integrando y se va se va inyectando a lo que es a la capital económica del pueblo con la imagen con la imagen está otras empresas por ejemplo su plus es que siguen elaborando el tequila ancestralmente llevan recorridos hacen fiestas entonces de esta manera yo yo considero que lo que más se le ha invertido ha sido en lo que es la promoción y difusión de la producción del tequila obviamente ya todo esto complementa lo que hay en el pueblo las festividades restaurantes establecimientos de hospedaje pero más que nada yo siento que ha sido en la parte de las empresas tequileras antiguamente era una sola empresa la que te daba acceso a los turistas para que la visitara hoy en día son 10 empresas las que ya están manejando todo un concepto turístico integrado perfecto y hay algún modelo que se reproduzca o que se haya creado específicamente para este tipo de industria cual se pueda reproducir con mayores personas que estén interesadas por ejemplo que haya otra persona que quiera igual hacer un hotel hacer una fábrica hay algún modelo o una metodología específica para poder desarrollar cubriendo los requisitos que ustedes tendrán como pueblo mágico si yo creo que esa pregunta es para el doctor Ignacio Gómez Arreola porque aunque es el coordinador de Antelonesco del paisaje agavero bueno también es la autoridad en el INA Jalisco entonces creo que el doctor nos puede explicar bien esta pregunta bueno no es que haya propiamente una metodología para desarrollar lo que se está desarrollando sino que más bien ha sido el sistema de prueba-error lo que ha hecho que de pronto prácticas que en un momento se veían como que pudieran ser positivas se vayan modificando para terminar siendo este lo que es una estructura ahora no no convendría tanto por lo menos en un pueblo mágico con las características del de tequila de repetir un modelo ¿por qué? porque el turista lo que quiere tener es variedad entonces de lo que se trata más bien es que haya diferentes opciones completamente con diferentes contenidos para las por ejemplo para las 10 empresas que están dando el servicio de recorrido turístico es decir si uno va a una y el modelo es el mismo para todas las demás ya no va a ir a las demás entonces trata de que vaya a una chiquita artesanal a una mediana que tiene un proceso semi-artesanal y posiblemente también a una muy grande que tiene un proceso absolutamente industrial y un alcance mundial o sea hay una gama completa en lo que son las destilerías y lo interesante es precisamente que se diversifique el producto más que tratar de mantenerlo sobre un mismo esquema o sea esta sería un poquito la idea muchas gracias y bueno aprovechando que otras universidades nos hicieron preguntas vamos a hacer una ¿qué tipo de proyecto o bien técnicas de ecosustentabilidad están usando para no devastar la parte natural de la región para de pronto no acabar porque pues bueno yo me imagino el impacto que tiene un grupo de turistas que visita la zona en donde están los agaves pues puede afectar de alguna forma si son 100 la carga pues de la carga humana dentro de la región natural ¿cómo se han preparado ustedes para contrarrestar los efectos de ello? ¿no? Bueno en toda la región o sea cuando estamos hablando de tequila estamos hablando en realidad de toda una gran región cuya cabecera es tequila es que es bastante amplio en lo que es la zona que se considera de valor patrimonial son 33 mil hectáreas ahorita en este momento todavía no tenemos una carga turística tan significativa que nos genera un problema si no ponemos atención si se nos pudiera presentar porque ha tenido una proyección bastante fuerte incluso a nivel mundial todavía no tenemos una capacidad de carga que esté rebasada que a lo mejor en otros sitios se puede encontrar o sea es decir ahorita digamos que el trato a los grupos es bastante personalizado porque todavía hay una una digamos no está saturado el problema sería que se nos saturara ese sería nuestro problema sí y aportando algo más pues te menciono por ejemplo los camioncitos turísticos tienen una capacidad no rebasan el número máximo de 20 asientos entonces cada guía de turista nada más puede llevar 20 personas esto te da un mayor control sobre el grupo y pues minimiza los impactos al ambiente ok muchas gracias y muchas felicidades a todos a ustedes la sala de manzanillo tiene alguna pregunta o comentario sí este bueno antes que nada pues muchas gracias por el espacio para poder conocer acerca del pueblo mágico y acerca sobre indígenas bueno nosotros como la mayoría somos jóvenes tenemos una pregunta más o menos cuánto tiempo dura el agave en crecer para poder para poder hacer su corte y cómo poder clasificarlo si es blanco si es reposado o si es añejo ah sí mira el agave tiene una edad de crecimiento de 6 a 8 años eso es lo que hay que esperar para poder cosechar el agave y el tequila siempre es blanco el tequila no tiene color se puede decir que el blanco es el natural si queremos darle color olor aroma y suavidad hay que pasarlo por un proceso de reposo y añejamiento dentro de las barricas en este caso existen 5 tipos de tequila blanco sería la base ese sale a 60 grados de alcohol obviamente se tiene que rebajar para poderlo comercializar se rebaja con agua y se comercializa el otro que se llama tequila joven ese está elaborado igual con blanco le agregas un poco de avocado para que te de un color como oro y automáticamente ya recibe el nombre de joven está el otro que se llama reposado añejo y extrañejos estos van a pasar por barricas de roble blanco y encino dependiendo del tiempo que permanezcan ahí dentro es el nombre que va a recibir para un reposado es mínimo de permanencia 2 meses para un añejo mínimo 1 año y para un extrañejo mínimo 3 años obviamente entre más años van pasando el color es más pronunciado color olor aroma y suavidad ok muchas gracias por nada bueno pues si la pregunta si en lugar de tequila me gustaría saber cuál es su altitud y si existe algún sector indígena son 1218 sobre el nivel del mar y sobre la expresión indígena pues no no hay absolutamente yo creo que no hay nada altitud sobre el nivel de mar son 1218 metros a nivel de tequila pero tenemos alturas la máxima de 2900 en lo que es el cráter del volcán y lo que es en el río santiago hasta 700 metros muchas gracias muchas gracias por su su aportación para nuestro enriquecimiento cultural gracias a todos otra pregunta otra pregunta o comentario manzanillo no pero nuestra parte sería todo gracias la sala de tecomán tiene alguna pregunta o comentario si buenas tardes más que nada felicitarlos por toda la información que nos proporcionaron este si hay por ahí una duda alguna fecha más o menos o fechas en las que haya no sé festejos como comúnmente en colina o en comala en tequila la principal que tenemos ahí es el 29 de noviembre al 12 de diciembre que es la que se le llama la paria nacional de tequila es una y también tenemos otra que es de la primera quincena del mes de abril donde se festeja el aniversario de tequila si aportando creo que pues son las las dos fechas más relevantes te hago mención que en lo largo de todo el año se organizan festejos mínimo por mes tenemos un festejo en la plaza pero son eventos variables y esto es para darle una mayor diversidad y realce al pueblo de tequila pero las dos fechas siempre fijas es Feria Nacional del Tequila y Semana Cultural del Tequila en el mes de abril a la par de todo esto pues las industrias también tienen sus actividades incluso pues por qué no decirlos la de José Cuervo que es una una empresa desde 1785 que hoy día tiene una de las fundaciones más interesantes pues esta fundación le ha apostado un medio maratón que ustedes saben que se realiza el festival cultural tequila donde ellos se apoyan con Conaculta y llevan un festival muy interesante en el mes de marzo pero que apenas tiene como siete años que se realiza conciertos son este hoy día casi la gran fiesta la ven ustedes en los recorridos que realizan y bueno a la par son las fiestas patronales que si son muy muy bonitas son todas llenas de tradición que son del 8 al 12 del 29 de noviembre al 12 de diciembre entonces y la feria se une justo con las fiestas patronales no quiero que piensen que es una feria o sea se llama Feria Nacional del Tequila pero no es una el nombre es muy grande pues es una feria normal no vayan a pensar que van a encontrar ahí todos los tequila pero interesante bueno con conciertos como se dan en todos los palenques y en todos los lugares de este país yo si quisiera agregar un plus nosotros tenemos ahora que está de moda la película La Cristiada tenemos la parte del martirio del Padre Toribio este es un es un nuevo producto alguien de alguna universidad preguntaba sobre los productos es un nuevo producto que va a ser parte del turismo religioso donde se está el Padre Toribio no pudo ser santo si no hubiera sido martirizado en Tequila aunque nació en los altos de Jalisco su martirio fue en nuestra ciudad y ahorita estamos teniendo bastante gente que va en búsqueda del martir ¿verdad? entonces es otra otra parte donde estamos manejando ya el turismo religioso con todo respeto para las otras religiones gracias muy interesante a ver si nos damos una vuelta por ahí en los días de las fiestas muchas gracias nos esperamos para finalizar la sala de Lima aquí tiene alguna pregunta o comentario bueno me parece sobre qué estrategias están implementando para el cuidado de la flora y la fauna de la región si bien el agave tiene una importancia preponderante desde su aspecto histórico cultural y natural pero por ejemplo que otras plantas están destruyendo están trabajando para que puedan ser compatibles con el cultivo del agave estos paisajes azules que nombran y otra por ejemplo con respecto a las higueras que bien mencionaban si hay alguna reproducción de este tipo de árboles o similares y si se elaboran canoas hay algún taller donde elaboran unas pequeñas canoas que se pueda rescatar esta parte vivencial y lo último es si hay representaciones vivenciales de todo lo que ustedes nos mostraron por ejemplo si hay algún lugar donde se represente como antiguamente se hacía no sé el cultivo o de esos relevantes de la cabecera municipal o de otros pueblos que se representan de manera viva como teatro no sé en la calle o teatro libre si pues mira en los recorridos turísticos te vas a topar que te van a llevar a los campos de agave y desde ahí vas a ver al simador trabajando a lo mejor si no es temporada de si en ese predio no se está gimando ver plantando el izuelo o cosas hay fábricas que te están ofreciendo el plus de que tú hagas esa actividad pero ya te lo están vendiendo como un producto turístico exactamente te ponen a fermentar te ponen a destilar te ponen a gimar pero eso ya es la manera de la interacción que tú mencionabas de la protección de la flora y fara a una pues hay que decir o sea mencionamos que está es una zona muy delimitada geográficamente con una gran altura 2.900 la plataforma 1.200 aproximadamente y la parte de abajo que son 700 metros sobre el nivel del mar esto que nos está dando de la parte de lo que es propiamente el volcán son seis capas de ecosistema desde lo que es muy frío que es la parte más alta bosque de ensino hasta llegar digamos que a la a la plataforma que estaríamos hablando de un clima semi-tropical es bastante caliente con tequila y en la parte de abajo estamos hablando ya de de una zona son seis capas también de ecosistemas donde vamos a tener flora y fauna diferenciada de la que tenemos allá arriba o sea es decir que en el digamos que en un trayecto si alguien estuviera muy muy interesado en esto desde la punta del volcán hasta la parte de abajo de la barranca que podríamos hablar que en línea recta serían cuatro kilómetros o sea que estamos hablando de que es una gran pendiente pues tendríamos todo un escenario de de gran diversidad este porque son la parte de abajo que que ahorita está justamente en el pero en el periodo de la cosecha el ciruelo mango mamey o sea cultivos este semi-tropicales muy interesantes que 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 están justamente en este momento pues en en esplendor entonces tenemos una gran diversidad están todos los organismos que protegen la flora y la fauna desde el nivel federal hasta el nivel estatal este que 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 controlan eso o sea la idea cuando se habla del paisaje agavero es de que no se vaya a llenar todo de agave o sea es decir hay zonas de restricción hay zonas donde sí se debe de sembrar agave o sea ya está absolutamente limitado con la idea de que no se vaya subiendo digamos que al volcán no se vaya bajando a la barranca o sea está ya establecido hay un plan de de manejo de lo que es este el medio natural que maneja el gobierno del estado de Jalisco con todos sus componentes de tipo ecológico precisamente para no generar un desequilibrio que se nos pudiera presentar o sea donde ya se siembra tradicionalmente eso pues ya está o sea pero en las partes del volcán que es una zona de reserva ecológica o la barranca que también lo es pues se trata de que se mantenga en esas condiciones o sea es parte del compromiso que tenemos todos hay otra parte importante del medio ambiente que es el agua y las tequileras utilizan el agua para sus procesos de producción de tequila y justamente como parte del plan de manejo que ya comentaba aquí el doctor Gómez Arriola se está instando y obligando a las tequileras a tratar sus aguas antes de volverlas a echar a los ríos porque ciertamente no vamos a exponer la salud del acuífero en aras de un proceso que perfectamente se puede cuidar y se puede retratar el agua antes de volverla al medio ambiente ciertamente el río Santiago pues no comienza en tequila el río Santiago pues tiene carrera previa y viene desde Guadalajara y ya desde Guadalajara y desde el Estado de México se le llamaba inclusive antiguamente el río Toluca porque en el valle de Toluca comienza este río entonces ¿cuál es nuestra realidad? pues que el río Santiago es el transportista de mucha basura y de mucha contaminación entonces el río Santiago debe ser muy cuidado y debe ser atendido para que no impacte negativamente en esta zona del paisaje agavero pero sigue siendo un hito importante de las autoridades de las EMADES por ejemplo cuidar que tanto la producción del tequila que es parte de esta zona no sea generadora de nuevos contaminantes para agregarse los otros que ya trae el propio río en su paso ¿no? y con respecto a las canadas y las ligueras en realidad aquí no se tiene ningún plan resulta que la identificación de la higuera en la canoa acabamos de saber mandamos las muestras a identificación y a fechamiento porque esa canoa como les había comentado no había sido estudiada para mí era importantísimo comenzar estos trabajos de investigación porque son de los poquitos puntos que nos ligan a todo el continente en cuanto a estos sistemas de transporte ¿verdad? el asunto de las higueras tiene mucho que ver en cuanto a la flora y la fauna tradicional de la región en un trabajo previo y se identificaron las diferentes especies que tenían que ver con patrimonio cultural en un trabajo de investigación de las fuentes ya les comentaba yo algunas las relaciones de los frailes las descripciones de obispos que son ricas en información viene siempre una parte dedicada a las a las especies maderables resulta que las autoridades españolas en el periodo de la ya de la colonia estaban muy interesadas en saber los recursos con los que contaban la nueva España y la nueva Galicia y tal por lo tanto la información existe yo con base en esa información hice un rastreo de las principales especies y de las regiones donde estaban y la higuera forma parte de esa zona al mismo de la misma manera que forma el encino el roble y el pino forman parte de esta región para decir que son especies de interés cultural hicimos un muestreo en diferentes elementos de madera que son parte de monumentos que sabemos que son del siglo XVIII y tal identificamos esas maderas y comparamos este listado de las crónicas con las maderas que forman parte de los monumentos la higuera la acabamos de integrar a esta lista de madera que proviene de patrimonio cultural por lo tanto la higuera que ya teníamos reseñada ya teníamos registrada por parte de todos estos informantes del siglo XVI XVII y XVIII ahora nos hace sentido que hubiera la especie en esa región y ahora nos hace más sentido hacer algo al respecto hay que instar y de hecho eso es una iniciativa que se ha quedado un poco dormida de coordinar acciones con con conafor para que se reforeste con especies de valor cultural ya en este sentido estas en tequila y las que correspondan a la zona del trópico las correspondientes y así sucesivamente hasta hasta que tener nosotros reserva para poder atender posteriormente el patrimonio que tiene esas maderas que con ellas ha de ser restaurado y atendido gracias alguna otra pregunta comentar aquí en la sala de Colima ¿hay alguna página para ver los diferentes recorridos las características como para que llegue o cuando uno se baja del tren el tren trae su propio recorrido el tren trae toda su imagen toda su fiesta es una fiesta divina que la tienen que vivir y los demás recorridos si hay bastantes páginas en el internet hasta que tecle tequila y te aparece todo pero Toño debe de tener alguna estamos estamos en proceso de rediseño de la página oficial de turismo de ahí del ayuntamiento y ahí van a aparecer toda esta oferta turística del municipio pero si hay la página es es triple www.tequilajalisco.gov.mx en el apartado de turismo yo tengo una pregunta en Colima había una tradición de ver una una especie de tequila que bueno porque es derivado de un agave y estaba en un relacionado con comala y los ponches ahora se hacen con alcohol de caña y ese tusca ¿ustedes saben algo al respecto? Bueno o sea el tusca pues viene de la región de tusca que está aquí del otro lado del volcán o sea son regiones culturales donde se ha hecho mezcal o sea la palabra mezcal quiere decir agave cocido nosotros lo hemos ido asumiendo que quiere decir agave cocido y destilado fermentado y destilado es decir que los vinos de mezcal pues tienen una gran en el caso de esta región precisamente es el tusca porque es el pueblo tusca cuesco donde se elabora como hay el apulco como hay el San Gabriel o sea diferentes así como tequila toma su nombre tusca lo toma de tusca cuesco o sea son las diferentes variedades que hay de mezcales regionales que todos tienen un gran valor cultural el tequila nada más es el nuestro y nosotros lo venimos a presumir pero hay grandes bebidas de tipo tradicional alcohólico como son todas estas bebidas como la que mencionas que son de la familia los aguardientes todas pero aguas el tequila es la piña es la piña la que se coce la que lleva todo un tiempo y este tipo de mezcales es un agave es un agave diferente ellos meten en unos hornos y los cocen con leña pero meten las hojas no la piña son las hojas eso yo lo he visto he visto el proceso lo he visto por acá por 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 sayula por este lado lo he visto en mascota lo he visto en tomatlán en algunos lugares he visto esos hornos pero son las hojas no es la piña y si lo destilan la famosa raicilla también de por acá de este lado también es la destilan pero es la hoja la raicilla el bacanora el bacanora el sotol ¿tienes alguna pregunta o comentar? yo tengo una pregunta yo por ahí ya la hice pero me parece muy interesante que la la para la canta del tequila me parece muy interesante la conversación que tuvimos que es catar un tequila pues mencionaba que como se cata primeramente un tequila y le mencionaba que hay dos tipos de cata lo que es la la hedonista que es la que comúnmente hacemos con nuestro sentido del gusto y la analítica que lleva todo un proceso y que es la que hacen los catadores primeramente pues el tequila les mencionaba es el tequila siempre es blanco de ahí vamos a partir existen dos calidades de tequila hay uno que se llama tequila 100% agave y lo dice en la botella en la marca y hay otro que dice nada más tequila ¿qué pasa con estos dos diferentes nombres en la botella? el primero que dice 100% de agave está hecho con puros azúcares reductores del agave azul que es la materia prima para elaborar el tequila el que no dice 100% agave tiene una combinación de azúcares durante su proceso que es de 51% mínimo azúcar de agave y 49% máximo de otras azúcares que cada empresa la combinación es diferente entonces desde ahí partimos con dos sabores bien diferentes ahora el tiempo de madera de reposo de añejamiento nos va a dar otro sabor y otro color en el tequila les mencionaba una técnica muy fácil de catar el tequila que era el de ponerlo en sus manos pasearlo suavemente sobre sus manos dejar que el alcohol se volatice y oler lo que queda en sus manos el olor que queda y que es muy muy marcado es el olor al agave cocido el agave dulce obviamente hay otra técnica de pasearlo en la boca e identificar más de 600 congéneres o sabores en el tequila obviamente esta es una técnica ya más más de los catadores pero vaya la que les estoy mencionando esta es una técnica muy fácil la que se lleva a cabo en todos los recorridos ahora la otra la cata analítica la que llevan pues los los catadores pues ellos ya tienen identificado estos 600 congéneres es todo un proceso ellos ya con desde el color el aroma la textura pues ya van identificando cada uno de los tequila pero creo que esto para partir pues es es bueno saberlo pero tienen que estar físicamente catando si no no van a entender lo que les estamos diciendo tener las copas en frente ir a tequila a todas las universidades serán bienvenidas y allá los vemos si no no van a aprender a catar nos enseñamos a catar nos enseñamos a catar yo pensé que nos traía aquí no bueno esa será otra videoconferencia si quieren nos venimos con todos los tequilas y hacemos un catado aquí alguien más tiene alguna pregunta o comentario en la sala si buenas buenas tardes nuevamente soy Valle de Bravo aquí tenemos algunas preguntas adelante por favor que tal muy buenas tardes Pedro González director de turismo de aquí de Valle de Bravo y volviendo un poco al punto del programa de Pueblos Mágicos y agradecerles todo el brebario cultural del tequila la primera pregunta que tengo ¿cuál es el proyecto más exitoso a raíz del nombramiento de Pueblos Mágicos? ¿y a qué creen o a qué le atribuyen ustedes que sea el éxito? pues desde mi punto de vista creo que el proyecto más exitoso de Pueblos Mágicos fue la rehabilitación del centro histórico y el rescate de algunas de algunas fincas porque eso sí yo lo veía bueno desde niño yo lo veía ya en peligro algunas fincas que ya se estaban hasta tumbando y como habitante de tequila o sea te lo digo que sinceramente personalmente para mí es el proyecto que más real se le ha dado al pueblo de tequila el rescate de todas estas fincas el realce del centro histórico y pues sobre todo la promoción del pueblo de tequila claro la transformación vaya se apropió se apropió el municipio y se valoró la identidad del mismo municipio creo que es uno de los de los resultados y yo creo que a raíz del nombramiento de Pueblo Mágico enseguida viene ya la declaratoria de patrimonio cultural natural de la UNESCO y creo que eso ya vino a reforzar más la identidad de todos los que habitan ahí y el compromiso de conservar el municipio insistiendo les vuelvo a insistir o sea de pronto los pueblos mágicos se quedan situados en su zona de confort de que yo tengo el tequila y ya van a venir porque tengo el tequila o que si Chiapas tiene ya las grutas y que si tiene la parte arqueológica y se queda con eso y entonces no empiezan a buscar las otras cosas que le dan identidad alrededor de esto y creo que tequila ya sobresalió o sea si ustedes se fijan en la ponencia si hablamos nosotros de tequila si hablamos de la bebida pero más que nada hablamos de todo lo que tiene alrededor porque tequila tiene un paisaje sonoro a las 3 de la tarde es un aroma divina que huele a agave cocido la gente la gente lo hace suyo dice mira ya están cociendo el agave yo creo que creo que se fijaron más en la identidad del lugar y yo creo que ese es el éxito perfecto se apropiaron vaya perfecto si me queda claro la identidad es lo que ha sido como un detonante del éxito en el proyecto mencionado y la siguiente pregunta y que más que pregunta es un me gustaría saber ustedes como los principales promotores de este pueblo mágico de tequila cinco puntos que no puedo dejar pasar en una visita a tequila si yo voy a tequila ahorita cinco cosas que no debo dejar pasar ¿quién corresponde? después decimos una cada quien a ver mira a mí me gustaría que la contestara el doctor Nacho Gómez Arriola porque como él no es de tequila pero pues ni modo le tocó hacer el expediente y con una pasión y con un profesionalismo cuando armó el expediente para la UNESCO entonces él este primero que nada va a comerse un lonche con Lorena eso es lo primero porque los lonches de con Lorena y las tortas de con el chícharo las ahogadas yo creo ¿no? después a ver Nacho bueno yo creo que una visita a tequila pues tiene que estar redondeada con todo lo que está ofreciendo tequila y todo su alrededor yo en primer lugar diría una visita a una fábrica chiquita una mediana o una grande creo que es importante conocerlas por lo menos una chiquita y una grande para ver toda la diferencia que hay desde lo muy artesanal hasta lo muy industrial otra por supuesto que sería la visita al campo agadero ustedes han visto las fotografías o sea la planta es una planta pues que tiene muchas espinas entonces de lo más interesante que puede haber circular por todas estas líneas de agave azul donde uno realmente tiene que irse haciendo para un lado y para el otro lado porque son plantas espinosas o sea esa experiencia nunca se les va a olvidar por supuesto lo que es la demostración de la jima o sea que es la parte más espectacular de todo el proceso y acercarse también a la gastronomía tradicional de Jalisco que está representada perfectamente en tequila y digamos ya para decir una quinta pues hacer el recorrido por todo lo que el pueblo está ofreciendo o sea como se mencionó anteriormente el pueblo ha sido sometido gracias al programa Pueblos Mágicos a una buena renovación o sea está mucho mejor ahorita que hace desde 2003 que es cuando se inició el programa en tequila realmente se nota la presencia del programa y se nota que eso está mejor entonces hay mucho que ver pero por decir algunos podríamos decir eso aparte de los noches que me dijo los noches los museos o sea hay un montón de cosas que se pueden ver una cosa que yo recomendaría al visitante es que no se queden nada más en lo que es la visita a la destilería más grande que la de José Cuervo sino que se vayan al pueblo que conozcan todo lo que el pueblo está ofreciendo alrededor o sea esa sería una recomendación porque si no se van a ir con una imagen muy linda muy bien elaborada pero hace falta ver todo el contexto hace falta ver todo lo demás entonces yo lo recomendaría por eso insisto visitar una gran destilería y visitar una mediana o una chiquita que están diversificados los recorridos lo cual permite que no sea lo mismo que vayan a ver en una y en otra a manera de recomendación este lo que no las cinco cosas que no deben de hacer en todos los lugares le dicen pruebe y pruebe y pruebe yo les sugiero que no prueben en ningún vasito porque ni saben lo que les van a estar dando para empezar y en segundo lugar en esa probadera ya van a terminar y más si no desayunaron van a terminar ya medios mareados y el pueblo mágico sabrá Dios en qué se va a convertir entonces sí les sugiero que primero primero conozcan el pueblo y posteriormente ya entremos a lo que es la parte la parte del del catado les sugiero también que vayan a lugares establecidos que no se dejen guiar por gente que no está acreditada porque desde desgraciadamente esto pasa en todos los pueblos desde el ingreso ya te están abordando te están molestando y tienen ustedes que llegar hasta el centro con los guías acreditados número dos comprar siempre tequila embotellado siempre tienen que ver el tequila ver que diga 100% o que diga tequila y que tenga su marbete tienen que comprar embotellado porque todo lo que se vende suelto es pseudo tequila esas son de las de las primeras cosas que yo les recomiendo que no deben de hacer verdad y sobre sobre visitar está el corredor está el corredor industrial está la parte unos lavaderos que son de principios del siglo siglo XX que son se rescataron por el programa de pueblos mágicos los miradores que se hicieron con el con el paisaje para el paisaje cultural después de la declaratoria los miradores que nos llevan al paisaje agavero la parte de la gastronomía y lo que les recomienda el doctor efectivamente ver los diferentes procesos y los museos y si me permite hacerle una una cantina que se llama la capilla la cantina más antigua que hay ahí y elaboran una bebida que se llama la ratanga eso es muy original de ahí sí claro tienen que ir a la capilla por supuesto que sigue atendida por su fundador y propietario que ahorita ya es un adulto mayor pero él desde los 14 años atiende esta cantina bueno yo les voy a decir si ustedes teclean la cantina a la capilla en el internet de tequila se van a encontrar miles de fotos miles de fotos de todo el mundo a don Javier más que los productos turísticos de tequila entonces don Javier ya es todo un personaje que anda por todos lados entrevistado por grandes desde Carlos Monsivá es mucha gente porque el lugar no es así como que tú digas hay que la cantina pero tiene tiene alma tiene vida tiene un sabor la batanga que es y le llaman la capilla por ¿por qué le llaman la capilla? porque antes he estado cerca porque dicen que entran de pie y salen de rodillas esto nada más es un chasca es un chacarrillo ok entonces ya nada más se llama la capilla ¿verdad? el lugar que recomiendan anota la capilla anota los lonches de con Lorena las tortas de con el chichar o las tostadas de chorizo con cuerito ¿verdad? me queda claro que me queda claro que por ser pueblo mágico y una de las ventajas que tenemos como pueblos mágicos precisamente es toda esta variedad de 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 paquetes de programas de actividades de atractivos turísticos que podemos ofrecer de ahí lo interesante de la pregunta si tuvieran que resumir en tequila en cinco puntos que no dejaran pasar era 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 la cuestión de esto pero los lonches de Lorena seguro yo soy un poco más tradicional me gusta más fomentar el 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 vamos lo que el mismo habitante de tequila hace por por degustar y por estar eso es lo que a mí por ejemplo en Valle de Bravo lo que los vallesanos hacemos son los lugares que me gusta también recomendar pues muchísimas gracias gracias por la información y bueno seguimos en contacto invítanos a Valle de Bravo cuando gusten cuando gusten está abierta la puerta ya lo saben el 20 de junio tenemos nuestra presentación para que también los esperemos cualquier duda cualquier pregunta yo creo que esta si esta serie de conferencias nos va a ayudar muchísimo a todos gracias gracias sin hay más preguntas para finalizar agradecemos su presencia al doctor Ignacio Gómez Ariola a la doctora María Guadalupe Cepeda al licenciado Antonio Landeros Sandoval al profesor Iderfonso Landeros Ortega y a la maestra María Alicia Rodríguez Pérez les hacemos un reconocimiento público por el apoyo recibido para el desarrollo de este ciclo de videoconferencias a todos los asistentes en cada una de las salas al Supromed y el Sistema Nacional de Educación a Distancia a todos los ingenieros en cada una de las salas gracias por su apoyo incondicional para la realización de esta sesión se despide de ustedes Ana Victoria Castillo recordándoles que la próxima videoconferencia será el 30 de mayo a las 12 horas con el Pueblo Mágico de Zacatlán de las Manzanas si desean ver las videoconferencias que llevamos y esta del día de hoy pueden ingresar a la siguiente página http dos puntos diagonal diagonal triple doble punto sinet punto mx diagonal sitios diagonal pueblos y un medio mágicos diagonal hasta pronto que tengan buen día gracias